¡Muy buenas amigos y amigas de Cocinando lo Nuestro! Hoy estamos aquí nuevamente con ustedes y les venimos a traer otra receta para este verano. Hoy vamos a hacer una rica tilapia frita. Primero la vamos a marinar, la vamos a poner a freír y vamos a preparar en lo que se fríe una salsa tropical. Para iniciar con esta receta, vamos primeramente a agregar un poco de sal y pimienta en nuestra tilapia. Lo podemos servir con lo que queramos. Empezamos a agregar nuestra tilapia. Lo ponemos uno por uno. Vamos a tener cuidado, pongamos desde aquí hacia allá por si el aceite sale, no venga hacia nosotros. ¡Perfecto! Para nuestra salsa tropical vamos a iniciar utilizando los ingredientes que ya tenemos aquí preparados. Tenemos la piña con un poco del jugo, tenemos los ajíes, tenemos mango, tenemos cilantro, tenemos aceite de oliva, tenemos sal y pimienta y jugo de limón. Empezamos con nuestro mango. Ponemos la piña. Ponemos el aceite de oliva, ponemos los ajíes, ponemos jugo de limón, le agregamos el cilantro y el toque especial. Sal. Esta es una de mis salsas favoritas, salsa tropical. Vamos a poner un poco acá para servirla con nuestro pescado. Cuando vemos ya que está tomando este color doradito, lo dejamos un poco más y esto puede ser una excelente opción. Algo que es muy, muy especial en la cocina es que hay que tener un poco de paciencia. Vamos casi ya retirarlo. Y aquí vamos, salsa tropical con filete de tilapia frito. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, amigos y amigas televidentes. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y sobre todo en nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes pueden ver todas nuestras recetas y seguir viendo los videos que estamos haciendo con tanto amor para ustedes. Ya saben, denle suscríbete, compártelo con familiares y amigos y aquí estuvo el día de hoy Chef Rico. Estoy aquí en Cocinando lo Nuestro, Cocinando Sabores de Hoy para todos ustedes. Muchas gracias.